Escuché un poquito de la publicación que tenían y da pena, la verdad, el médico escribe y prescribe medicamentos con nombres comerciales como si fueran farmacias privadas. Y es un error por parte del gremio médico que todavía hay algunos, dos o tres, que se sienten ante repente presionados por nosotros los mismos trabajadores y que estamos prescribiendo nombres comerciales, no sales. Yo les puedo decir que la indicación de la Secretaría de Salud y el Gobernador es que todo lo que esté en las guías clínicas y prácticas clínicas, buenas prácticas clínicas, está dentro de lo que es el cuadro básico del Hospital General. Por otro lado, hay un grupo de medicamentos que están licitados, pero les voy a poner un tip, medicamentos que tengan nombres de patente. Todos son genéricos, todos los tamorripecos tendremos genéricos. Y como anunció la Secretaría de Salud, estamos trabajando fuerte, por supuesto, para que esto del 85% brinquemos al 100% y estamos hoy miércoles, tenemos cuatro días para estar al 100%, es decir, para el lunes próximo o tenemos el surtido de los medicamentos o tenemos ya el proceso validado del surtido de vales. Ya está el proceso en camino, ya estamos trabajando, el taller dinámico.